Bueno chicos, ahora quiero mostrarles un deck a control Muchos lo odian, muchos lo aman Pero el deck a ha estado constantemente ahorita en el meta Y el deck a control ha sido un deck muy bueno Tiene muchos removals, mucha curación Tiene muchas, muchas, muchas alternativas Y por eso es que la gente lo está usando Tenemos cartas como sangre vampírica Que nos da 5 de salud Si tenemos 3 cadáveres podemos consumirlos Y obtener 5 extra Que esto cabe señalar que no es curación como tal Sino que se agrega a nuestro héroe Entonces ahora en vez de tener 35 de vida Que tiene gracias a la carta que nos permite tener 40 cartas Y tener más salud Vamos a tener ahora en vez de 35, vamos a tener 45 Que hace muy buena sinergia justamente con esta carta El alma en pena Porque cada vez que nuestro héroe obtiene salud Va a invocar un esbirro con estadísticas iguales a eso Que si la combinamos con ella Va a invocar 255 Va a invocar 255 Ematurga que nos permite desvelar una carta de runa de sangre Nos permite desvelar cartas de aquí muy buenas Todas estas rojitas que están aquí Remendejo que es muy buena para lidiar contra combos Contra ciertas situaciones Tiene muchas cartas removal Mucha curación Que hablar Ya lo conocen bastante el deck Yo en mi ETC meto vaporizador Meto un jinete en caso de ir contra control O el duque en caso de ir combo Bueno vamos a ir por unos pequeños combates Para que lo miren el deck en acción Este está jugando el deck a frost Ahora vamos a probar el control Para que lo vean en acción Y puedan ustedes mismos decir Que tal les parece el deck La verdad a mi se me hace Un deck muy interesante Muy bueno Pero si enfadoso de estar jugando mucho Porque al ser un deck control Los combates son largos Todos los deck control Se enfocan en tener Una particularidad de el Es que los combates son muy largos Si se dan cuenta En mi deck tracker No tengo muchas estadísticas Con el Con el deck a control Bueno con DK en general Tengo ahorita dos victorias Y cuatro derrotas con el deck He estado probando He estado haciendo modificaciones Realmente yo no soy un jugador Que tenga muy rankeado el DK Porque acabo de volver Después de como cinco años De estar sin jugar Contra sacerdote Es un match complicado Eso tengo que decirlo Voy a tratar de buscar Remendejo Que me va a ayudar mucho Patchwick en inglés Cupo Este también es muy bueno Si es un deck control Es que todo depende Si es control o si es agro Parece que es agro Igual aunque sea agro Hay que preocuparse Porque Tiene muy buenas cartas El El preesta Ok No puedo trallarlo Hay un problema Voy a meter a este Y borrar la cara Quiero trallar esto Tampoco puedo hacerlo Con esto Pero Prefiero aguantarlo Un poquito Ok Va a bustear aquí O aquí Le conviene más aquí De hecho Trae Volve a traer a mi Ok Vamos a ver Vamos a ver Que me sale Me gusta Estos dos Yo creo que me quedo Con golpe letal Y voy a la cara Turno 4 Puedo meter el 3-4 No tengo suficientes cadáveres Ahorita como para tirar esto Tengo que ir Muy, muy, muy lento Contra ese deck Vamos a seguir buffeando Supongo que va a traer aquí Que yo puedo traer aquí También De hecho Vamos a traer aquí Roba 2 Ok 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 ¿Vas a tradear O vas a ir face? Ese huevo Está muy busteado Yo creo que vamos a ir Por esto Puedo pegar aquí Pegar aquí Y pasar el turno Aquí algo que pueda hacer Él es Justamente Tirar el cultivador Y reír todos esos scripts Parece que no lo tiene Ok Ok Voy a tirar otra de estas Ya que insistes en darme salud ¿Quién soy yo para negarme? Este no se muere Así que vamos a matarlo aquí Como les digo Como les digo Ahorita es cuestión de aguantar De estarse curando Que si Que si es muy molesto La verdad Que el de que esté haciendo Todo el tiempo Vamos a bustearlo Puedo pegarle con la carta De costo 4 Para curarme Ahí me va a hacer 5 daños De la cara con eso No me hizo Ok 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 Ahí si me jode un poquito Porque si le sale remendejo Y me mata esto Que es Mi removal De un área Si me jode un poquito Podría meter a este Pero yo creo que me conviene Más aquí Mmm También una carta Que no ha tirado Y siento yo Que ese es el problema De Que ha tenido ahorita El sacerdote Con esta pelea Contra mi Es que no ha robado La carta de cero Que les da Un renacer A los No muertos What? Wow Deboramentes Ah ok La consiguió Deboramentes Pero no tiene No tiene nada Para jugarlo Que voy a tirar esto Este turno Me conviene Barrar el campo Como les digo Mucho removal Mucha curación Lo que si es que Por ejemplo De combate Llevan Casi 8 minutos Son duelos Son duelos largos Estos Puedo tirar esto Y curarme A ver Primero vamos a hacer esto Vamos a ver Que sale de aquí Buenísimo Esta carta Si tienen la oportunidad De obtenerla Con alguna carta Obténgala Vamos a tirar esto Esta carta Es muy buena Contra Dex control En este caso Pues el sacerdote No es full control Porque al final De cada turno Después de haberle invocado Inflige 3 de daño Entonces Si lo meto Pues cada final Del turno Le voy a estar Haciendo daño Y daño Y daño Y así sucesivamente Entonces Voy a tener Un daño constante A su cara Que le va a estar Molestando mucho Yo creo que Aquí meto esto Vamos a hacer esto Si Vamos a hacer face Tengo Ahorita curaciones Así que no me No me importa Que en el campo Que me quiere ir a la cara Ya me curé bastante También Si te dan cuenta Tiene mucho aguante El deck Y eso es por lo que Lo odia a la gente Porque Si estás jugando Con un deck agresivo Por ejemplo La verdad Tuvo un muy muy buen juego Pero por desgracia Este deck Tiene mucha curación Mucho removal Me llenó mesas Se la barrí Me curé De nuevo lo mismo Se llenó Me llenó mesa Se la barrí Es muy muy molesto De hecho Miren Me puedo curar De nuevo con esto Y lo voy a hacer De hecho Le barro campo Yo creo que voy a hacer Esto porque Son dos Ah si cierto Son dos Esto para robar El arma que tengo Está bien Tres Tres de daño La cara Ok Ok Es Lo que haga Ya Porque al final De mi turno Le voy a hacer Tres de daño Entonces si golpeo Y paso Es GG De todas formas Pero me gusta asegurarla Así que Así que lo hacemos así Y como les digo Prest Que otro Puedo ponerte ejemplo Ah Voy a cambiar estos dos De este Que otro deck Puedo hacer eso El pala Aunque el pala Yo siento que si le puede ganar Al Al deca En caso de que salga el arma A mi me ha tocado mucho Con el puro El deca puro Digo el pala puro Que he podido ganarle A los deca Aquí también va a depender Mucho de como se juega El El juego Uno tiene que ser Paciente Contra Contra Los deca agresivos No gastar Todos los removals De una Pensarle mucho Es Lo bueno y lo malo De los deca O sea Son fáciles No No son fáciles Son difíciles de usar Pero son odiados Yo siento que Esa es la La respuesta Sacerdote Es una clase Muy odiada Porque casi todos Los decks De sacerdote Que ha habido Han sido control Y la gente Odia jugar Contra control ¿Por qué? Porque por ejemplo En La La Antes Estaba el El ¿Cómo se llama? El Face Hunter Ese tipo De arqueotipos El Warrior Pirata Y todos esos Decks Contra Dex control Pues sí Tienen un poco De problemas Me va a traer aquí Supongo Yo me aguanto ¿Puedo pegar con esto? Voy a matar el arma En el siguiente turno Voy a invocar La 3 6 Y 2 5 5 Esa sinergia También se me hace muy roto Lo que les había dicho De De la De esta Esbirro Que hace sinergia Con la magia Ya que le puse la magia De sangre vampirica Al Mininaga Voy a invocar 2 5 5 Me va a dar mucha salud Y Pues Jode bastante La verdad que hagan eso Igual no voy a pegar Con el arma Todavía Ahí está Si guste mi arma También O si pego con el arma No estoy seguro Turno 6 Puedo pegar Tengo demasiados Crips Así que está bien Tengo mucha mesa Tengo mucha curación Puedo meter esto En el siguiente turno Curarme todavía más Y aparte Meter un 6 6 Mucha presencia de mesa Eso Mucha curación Mucho control Y es por eso Que la gente Jodea este deck Chicos Luego de turno 7 La magia Supongo la cara Si Era obvio eso Yo tiro esto Nada más Me trae Yo Vamos a ver Que sale Voy a agarrar esto Ok Puedo traer La 3-4 3 de mana 3-7 Fijeros de daño Todo Pilla con el arma Ok Ya que puedo Traer Free Me conviene Meter este Para estarle Haciendo daño En cada turno Y voy Face Nada más así Ok Ok Wow Me hizo todo el daño La cara Ok Que sorprendente Chicos Que me haya hecho Todo el daño De ese tipo La cara Vamos a ir por un último combate Y ya para Terminar el video Como pueden ver Son decks muy buenos Muy 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 buenos Voy Voy contra un chamán Puede ser chamán totem O chamán del combo Que la verdad Del chamán del combo Lo estuve probando Y No fue muy de mi agrado Luego a lo mejor Lo subo Pero no se me hizo Un buen deck La verdad Como para estarles Compartiendo Pero igual Si lo quieren Probar por diversión Yo creo que Si lo voy a subir Al canal For funny Y si De hecho Si es el del El del combo De los Ragnaros Problema De ese deck Es que existe Este deck Siento yo Que esa es la razón El problema El problema De ese deck Es que existe Este deck Yo lo estuve probando Pero el problema Fue que me tocó Mucho contra Contra ¿Cómo se llama? Yo creo que si lo voy a matar Contra Dk Control Y pues el problema Es que Aunque yo estuve Haciendo todo el esfuerzo Para sacar Los Ragnaros Retiendo Y todo eso Si me jodió Bastante Que Que pues El deck Simplemente Tiene un removal En área Y ya me mata A los A los Crypts ¿Sabes? Por ejemplo Esta carta Es buenísima Contra ese deck Ok 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 Mira puedo tirar El arma Te voy a darle Aquí Invocados Provocación Y voy a robar La que Reduce el costo De los De las Cartas Con sobrecarga Puedo Traer Uno Así Y ya que Va a morir Uno muerto Voy a dar Una carta Me gusta Golpe Letal Y también Me gusta La que Transforma Pero Por cuestiones De De curación Golpe Letal Se me hace Buena Tiene que Meter Aquí Una La Legendaria Supongo Que Pega Ya La Transformo En Ragnarok Ok Una Una Lástima Para El Porque Pues Ya Lo Mate Vamos a Matar Estos Dos Voy por Este En el Siguiente Turno Probablemente Supongo Que De ser Ah No No Iba Iba Decir Que Pensaba Yo Que Ese Ragnarok Lo había Sacado De la Magia Que Le Desvelar Cartas Pero No No Lo Hice Así Difícil Su Su Caso Que Va a Hacer Ahora Va A Tradear Supongo Ok Quiero Me voy a curar Así Que Puedo Tirar TC Para Ver Si Le puedo Robar El Combo No En Este Turno Pero Más Adelante Reina Shara Me pregunto Que Colosal Va a Agarrar Porque Va a Ser La Carta De Los Colosales Obviamente Ok Vamos A Agarrar Este Vamos A Agarrar Consume Dos Cadáveres Para Tragarle Dos De Ataque A Todos Los Esbirros De Tu Mano Gasta Todo Tu Mano Invoca Esa Cantidad De Zombies Invoca Un Esbirro Aleatorio De Costo 5 Del Pasado Me Gusta Esta Me Llaman Atención Nada Más Por Eso La Que Daba Ataque A Los Esbirros De La Más También Se Me Era Buena Que Nueve Cartas En Mano Un Problema De El Ahorita Es Que No Ha Robado El Arma Para Estar Acumulando El Descuento Que Da Al Momento De Jugar Cartas Con Sobrecarga Entonces Supongo Que Ese Es Uno De Los Problemas Que Tiene Ahorita Puedo Tirar Algo Para Transformarlo Ok Muy Buena Carta De Hecho Para Transformarse Otra Gradiarla Ok Tengo 12 Cadáveres No Tiro Nada Este Turno Puedo Tirar Esto No Sabes Que Me Lo Voy Dejar Por El Caso Del Duque Vamos A Tirar Esto Y Vamos A Ir A La Cara Porque Las Otras Cartas No se La Quiero Dar Me Sirven Que Bueno Que Desvelee La De La De Los Cadáveres Porque Si No Se Me Me Tiene Problemas Ok Tormentar Relámpago Refleje 2 Y Draga Puedo pegar Con el Arme Tirar Este Y Lo Atradear Aunque Se Va Morir Oh Shit Ya No A Ver To Quiero El Jinete Se está aguantando mucho Las cartas que tiene Supongo que quiere hacerme mucho daño A la cara para Poder meter el combo de Ragnarok Y matarme de una Aquí puedo explotar cadáveres Una carta que no le conviene mucho Tenerla en campo Puedo hacer esto Puedo explotar cadáveres Pero no puedo tirar el combo Oh de hecho no alcanza por el combo Esto le voy a invocar algo en la mano si o si Puedo hacer esto Si es que puedo hacer esto Y luego matarlo con silvanas Así que no hay tanto problema Ah de hecho no Mira Se muere solo con las explosiones Ok 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 No esperaba que se muriera con las explosiones Pero bueno Roba dos Yo creo que voy a tirar esto Oh mira Gracias por su colaboración Oh robo tres De hecho me conviene más robar tres Ja 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 Tenga Tenga pequeño amigo Todo suyo Por qué hice eso Porque Uno de los jinetes que voy a meter Puedo robármelo con silvanas Y aquí ocupo el motor Te robo Porque no tengo casi cartas ¿Puedo traer aquí? Ok De hecho me puedo traer todo con eso No está tan mal No quiero pegarle Porque va a bajar el jinete Tres Dos Uno Ja Digo Tres Dos Uno Que buena manera de De tirar las cartas Ja ja Cinco Cuatro Robo tres Vamos a tirar este Vamos a agarrar El del estertor Pues que ya murió el otro Es el problema Que fliegue tres de año No me salga tan mal Lo voy a traer aquí Ok Sigue teniendo cartas pesadas En deck ¿Qué cartas pesadas tiene? Ah Pues los otros dos jinetes Sí Pues los robo con eso ¿Verdad? Sí 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 Los jinetes Que lo puede meter con esto Supongo que lo va a matar A su mismo creep Ah no No lo mató ¿Por qué está haciendo eso? Por eso si yo fuera él Empezaría a querer traer a los A querer meter a los jinetes Si no lo está haciendo él A tirar esto Me hubiera gustado Tiarlo con esto Pero Igual Lo que quiero ahorita es Cartas para Sylvanas Ah mira Puedo pegar aquí Y luego robármelo Cha-chan Cha-cha-cha-chan Todo mío Gracias por su colaboración Amigo No faltaría un jinete Si muere esto ¿Cuál me faltaría? El Que tiene Church ¿No? Digo el que tiene No Church Es Vestida Se me olvidó el término Ok Tengo cadáver suficiente Para matarlo Lo que les digo Lo malo del Deck Shaman Es justamente Todo esto De que Los va A transformar Uh Que yo he dormido Una muy mala carta Y a mí me va A transformar También los míos Ok Este tiene Acometida Puedo tradear ¿Por qué no Traía este Y este Te convenía Este Ah mira Vamos a hacer esto Este Este Vamos a traerlo aquí Vamos a meter a este Vamos a traer este aquí Y vamos a traer este aquí Y lo otro No lo voy a meter Me jodió la jugada De ganar Con los Caballeros De la muerte Con los Jinetes Perdón Pero pues Tampoco es como que Fuera mi Win Condition Que divertido Esta esa carta Enmune Cuando ataca Aquí Simplemente Tienes que matar A esta Es lo único Molesto Ya La otra 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 No pego Porque No tiene sentido Pegar Me la va a traer Gratis Ah Y sigo teniendo También las Para tener Los cadáveres De hecho Puedo tirar Una ahorita Y Matarle Todo el campo O puedo Hacer Esto Si yo fuera Él ya me hubiera Rendido La verdad Está muy Complicado Ya ganar Los jinetes Era una manera Con la que No puedo Haber ganado Pero Pero Pues el problema Es que Le robé Uno Con Silvanas Ok Ok Dos elementales Envoco un 3-3 Quiero ver que tanto Que tanto puedo considerar Uy muy tarde para que te saliera eso Tiene que pegar Me sorprende que no se haya rendido Y tiene una carta nada más en mano Pobre Gotarik Me pregunto que cartas Consiguió de ahí Son 10 y 14 son 24 de daño Tiene más que una esbirra en campo Así que GG Si tiro esto Lo transformo en Ragnarok Muy bien Pega la cara Pega con la cara Ufff Solamente por eso Voy a tener que largar poquito el juego Y voy a largarlo Metiendo esto GG Ríndete Según yo Ya no puedes hacer nada Ok Son 6 7 8 14 22 23 24 25 Es lethal Finalmente se me antojaba Tierra el revendejo Nada más por Por Diversiones Pero Ya quiero terminar la partida La verdad Ya se largó mucho esto Ya son 40 minutos De De 3 partidas Nada más Porque los de controles Son muy tardados Bueno chicos Voy a dejar hasta aquí el video Espero que les haya gustado Ya pueden ver que es un deck Muy bueno Y también pueden ver Que con deck Casi no tengo victorias Posteriormente voy a subir La versión Rainbow Que metes a la magia Que Hace mucho daño Donde está Pero Hasta ahorita no me ha funcionado Mucho el deck Lo tengo que seguir probando Para ver que tal Pues espero que les haya gustado Chicos Nos vemos la próxima Hasta luego